bueno se va uno contra uno más fuerte creo que parejo de este año huime de la vibre aquí salieron ellos y salió me derecho cuidado y ahora vamos a ver uno atrás y otro adelante Cuidado, veo a dos indecididos, cuidado, eh, Marco de nuevo. A la recta, primera vuelta, Santa Claus, Shaquille, que lleva, lleva, llame, bueno, vamos a ver, en la recta, en la recta, pela vibre, pero en los codos, eh, que doblase, Doiling, que doblase, Dios mío, veo a Doiling más agresivo, sí, será porque viene atrás y quiere llegar, no, No sé, sea como sea, lo veo más agresivo, estoy doblando con toque, viene, y ching a ching, está recortando, cuidado, de nuevo, de nuevo, ahí es que está la carrera, Doiling, si está mancado, sé inteligente, ponle cambio puerto, vamos a ver, Se lo digo yo, ahí afuera, ¿quién está ahí montado? Dice, pela vibre, ponle la recta, ponle la recta, Bueno, frenando profundo, Ahora se lo puso arriba el codo, Y se lo sacó mejor, sí, Aunque está mancando, Se ve la diferencia en los codos, De Wimmy a Doiling, ahora mismo, sí, Sí, Deja de mancar el cambio, se va a poner buena la cosa, Se lo digo yo, sí, Porque veo a Doiling decidido en los codos, Parece a la leyenda, no frena, Y está más cerca, está más cerca, Cuidado, Aunque hubo un piloto veterano, Dobla seguro, Y anda montado, Anda montado, Bueno, bueno, Se va a poner la cosa interesante, Llegó Doiling, Pero le anda mancando, Le anda mancando, Y aprovecha Doiling de Wimmy de nuevo, Y le amplía la ventaja, ¡Ey! Veo a Pelavibre grillando, Cuidado, Escucho a Pelavibre grillando, Vamos a ver si aguanta, Vamos a ver si aguanta, Bueno, ¿Cuántas vueltas van? No sé, No sé, No sé, El público es suspenso, Pelavibre grillando, Cuando llegan a la recta, Doiling mancando, Aquí no se sabe lo que va a pasar, No, No se sabe lo que va a pasar, Bueno, Sigue Wimmy, Vuelve a ampliar la distancia, Cada vez que manca un cambio, Doiling aprovecha Wimmy, A la recta, ¡Ey! ¡Ey! ¡No lo fuese así, ¡Uy! ¡Me cuidao! No te pela, No te pela, No te pela vibre, Sin un chismeno de fuerza, Con un chismeno de fuerza, Pero como quiera, Anda alante, No tiene la misma velocidad del principio Voy fuera, voy dentro Voy fuera, voy dentro Voy fuera, voy dentro A la recta Bueno, ahora sí la tiene segura Ahora sí, Wimmy, la tiene segura Ahora sí Tranquilito y puede cuidar el aparato Mecanica Santa Claus FTP Esperemos que está bien Dolly está bien, Dolly está bien En un punta a punta Aunque el final tuvo un fallito de grilleo La domina Santa FTP La Vibre Que yo me imagino que de mañana para adelante Esos grupos Bueno El campeón De la Suzuki Que principiante Falta una bujeta, esa era Una solita Ahora está fútbol de baja, pero estamos Sí, creo que está la víctima bujeta Cuando la cosa se iba a poner interesante Fe dio Dolly en el control Y ahí murió Muchas felicidades para los dos Dolly quiso un buen desempeño Pela Viver que vino en tiempo Ahora sí Viene lo chido De una vez Oíme Oíme está cantante Muchachito Vamos 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 Hey, hey 10603 No Suena Me jay decidió cambiar la bujeta Cuidado Hay problema Ahí Mi jay no cambiaba esa vín No, no Eso fue escondido de que me hizo eso fue con Dios la otra la otra y se ha ganyado vamos a ver vamos a ver puede suena como de calle pero rinde donde se dice el año entero montándote cabra así es y no sigue aquí deja la bulla que yo no hablo entonces aparte entonces de seis campeones también un chuchazo en la costilla tiene uno para que no hable mucho ay 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 bueno pila de hojas ramos de esa esquina a esa esquina y la otra hay problemas suscríbete